Hola a todos, quiero que sean muy bienvenidos a un nuevo video Les cuento que el día de hoy me encuentro acá en Chile, próximo a cruzar Argentina Porque vamos a ir a las picadas de la valla, la verdad es que tenía muchas ganas de hacer este video hace mucho tiempo Y no voy a hacer el video sino de ir a las picadas de la valla que son algo increíble Vamos a ir específicamente a la Copa de las Naciones para ver quién se lleva la gloria y el honor en esta Copa de las Naciones Y me encuentro acá en la Cuesta Caracoles, como podrán ver, no sé si se acuerdan de este lugar en específico Si ustedes son antiguos en el canal o ya vienen siguiendo el tema de los autos de la época del 2017 Cuando vino el Bugatti Grand Tour a Chile Bueno, acá específicamente fue donde chocó el Bugatti Veyron, donde está el IDS ahí estacionado Es donde estaba el Veyron chocado Les voy a dejar imágenes y esta curva la verdad es que como está en altura no se ve Entonces yo me imagino que venía fuerte y se fue para allá Chocó Lamentablemente, pérdida total Pero bueno, partimos el video acá porque les quería mostrar esta zona y nos vamos directamente para Argentina Che, me siento distinto acá, eh Bueno mi gente, ya oficialmente estamos en Argentina, estamos en el pueblito de Uspallata Como pueden ver ahí ya flameando la bandera argentina, ya tuve la primera apuesta, ya tuve el primer encontrón con un argentino navana, me dijo van a la valle Yo le dije si vamos a la valle, dijo después de sin llorar, después de sin llorar Y acabamos de confirmar que si estamos efectivamente acá en la valle En el sector de drag, de piques Bueno ya estamos en el ingreso acá de verdad Lo primero es que debo destacar en la cantidad de público Que hay hasta ahora de la noche Esto partió a las 9 de la mañana y como pueden ver Estamos acá en una playa como le dicen acá O una playa como le dicen los argentinos Que es una parking lot, una especie de estacionamiento gigante Y está repleto, repleto, repleto Y hay movimiento, mucha gente Entonces felicidades para el pueblo argentino Por esa motivación Y sumado a lo anterior se ve allá de fondo Las graderías, toda la galucha Llena de gente, todos viendo este espectáculo Por acá está la zona de todos los pilotos Hay un tema de preparación y todo eso Y me han dicho que el que se ha robado la película El día de hoy y bueno de toda esta semana Es el Audi TT RS Rojo Que creo que tiene cerca de mil y tantos caballos Y de hecho de andar fuerte Porque mira ese auto acá 100% de drag Delgadísima Y no pesa absolutamente nada Vamos a mostrar algunos compatriotas por acá Como pueden ver Oye verdad Repleto, repleto de gente Ahora ya estamos entrando en el sector de la galucha Como pueden ver acá Oye que increíble la motivación de los argentinos Por todo esto también de los chilenos Porque hay harto chilenos Por acá presente el día Oye acá tenemos parte de la pista como pueden ver Aquí están los marcadores Al frente también tenemos galucha Y tenemos todo este rectón hasta el fondo Como pueden ver por acá Personalmente ando co-piloto Así que me voy a mandar una cervecita acá Mientras grabamos un poquito de contenido Y vemos a la naez Oh que bueno Que buena Está buena Está buena Y esto que es una categoría chica Imagínate No, está buena Está buena Está buena El segundo pica señores Pero probablemente no me van a poder escuchar Pero yo tengo visto Es tremendo espectáculo acá en Argentina Así que vamos a pasarlo bien acá en Argentina Vamos a disfrutar de los motores Que es lo que nos gusta a todos nosotros Y obviamente apoyar a nuestros compatriotas chilenos Que les vaya excelente En todo lo que va a ser esta jornada de la Copa de las Naciones 2022 Vámonos, vámonos, vámonos Dos cuartadas de los motores y alineamos Dos cuartadas de los motores y alineamos ¡Vamos! 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 Oye el sonido que hacen sobre el desorden Pero la línea que siempre es excelente ¡Ay, ay, ay! Qué emocionante el mesado kilómetros y horas para entrar acá Y ver todo este espectáculo a otro nivel Vía a Argentina y a Chile ¡Vamos! 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 ¡Ahora es un real! Se fue el agua de arriba Pero es increíble como despegan Increíble como despegan De verdad Obviamente la pista tiene pegamento y todo eso Pero de verdad hay un nivel tremendo por acá Me había olvidado comentarles que dejé los Drifts y me viene directamente el drag No, está precioso este Z Está precioso, hay que destacarlo Está hermoso este 350 Z Mirá Ustedes saben que mi contenido se trata de grabar eventos y todo eso Y he ido a bastantes eventos Pero nunca había visto algo de este estilo Me gusta que sea profesionalizado Porque es una pista bastante profesional En regla, pero aún así Tiene ese estilo de calle Hace un poquito el desorden de calle Entonces es una mezcla de los dos mundos Y hace que esto tenga la esencia La esencia de la valle, así que Otra meta cumplida Venir a una de las picadas de la valle Siempre se trata de alivianar un auto, ¿cierto? Se le sacan los plásticos, se le cambian las ventanas de hilo Por acrílico y todo eso Pero lo que estoy viendo en este preciso instante Es radical Mira, mira esta carrocería Por favor Ruedita de bicicleta por ahí Está, no Esto sí que es alivianar un auto Ay, ay, ay Es increíble la cantidad de cosas que pillamos por acá Mira, un Falcon de este lado El favorito de todo yo creo Nissan GT-R Impecable Hay de todo, hay de todo Hay una gran variedad de autos Que podemos ver por acá Mira, un Challenger allá de fondo No, está increíble Es un Mustang De hecho con GT500, sí Esto es una pinceleada solamente de los Excel Eventos Y ya mañana obviamente volvemos con todo Lo que va a ser este evento Y esta gran final de la Copa de las Naciones Acaba de llegar acá un Falcon Que se va a presentar acá en la pista Y todo el mundo vuelto loco Todo el mundo aplaudiendo, gritando Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver el desempeño Este es un modelo clásico de acá Del mercado argentino Y sí, no, parece que anda Parece que anda Oye, parejo 8, 5, 6, 5 8, 5, 7, 9 Ojo que va al Z Va al Z Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué desempeño hace? ¿Cuál te va a perder? Creo que acabó Igual que mi No, son bros Son bros Vale, que dices Agua, vale, que Awww ¿Qué? Cago en Pablo que Cago en Pablo que Cago en Pablo que Cago en Pablo que Cago en Pablo Cago en Pablo Dale, Pablo que ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Fuerza, te empueñan! Vamos con los problemas de semáforo, entonces el carril del lado derecho en este caso, pero en verdad del lado izquierdo, siempre el piloto ahí falla porque no ve el semáforo de su lado, pero bueno, mira. Pequeño accidente, no me mandé una pisita ahora. Vamos a buscar un puesto que parece que no hay, ya de los piquet. Bueno, ya estamos instalados acá en la Galucha, viendo todo lo que va a hacer este evento, ya está a finalización del evento, así que les voy a estar obviamente echando lo mejor, lo mejor que vamos a ver el día de hoy acá, en el último día de la Copa de las Naciones. Ayer estaba lleno, pero el día de hoy está repleto, miren la cantidad de gente que hay por acá, por todos lados, son cerca de las 10 de la noche y está repleto. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, que a poco ganó Chile, bueno, estuvo bueno el domingo, estuvo bueno, estuvo bueno. ¡Corre, coche! ¡Vamos! 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 Vaya y estoy bien, guay! ¡Vaya! 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 6 quizás 9 y 7 0. oye como levanta el amarillo al final el dinero y el blanco andan muy fuertes esta del lado de la pista salieron sus apuestas, vamos a apostarles platita en vivo a los agustitos, yo les voy a tirar 100 pesos argentinos al blanco 100 pesos argentinos al blanco yo los cocinio al blanco ganamos 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 para la plata la gana señoras ahora se viene la final Chile Argentina primero y segundo lugar de esta categoría en la categoría de 6 segundos ya están las apuestas por acá como pueden ver vamos a ver del lado de acá tenemos al chileno y del lado de allá tenemos a Argentina yo claramente la aposté al chilenito así que vamos a ver final de infarto que yo voy acá en la copa de las naciones viene la final viene la final ya tenemos 5 segundos para si larguen, 2,1 dale Chile 6,7 6,7 ganó Chile versus el 6,8 sale Chile no hoy la final de infarto partió ganando Argentina después adelantó Chile y por una milésima de segundo Chile campeón acá de la categoría como podemos ver así que de infarto de infarto de infarto el turbito ahí mira turbito curioso por ahí como pueden ver impecable mira qué belleza una belleza algún día algún día yo sé ahí está la premiación para Chile estamos llegando justo al momento nos vinimos de la galería a la zona de acá tenemos acceso de prensa así que gracias a la organización por por facilitarme el acceso vamos acá ahí tenemos la premiación mira acá ya tenemos acá el ganador el auto chileno que dice que la próxima fecha quiere bajar los 6 segundos por ahí tenemos también el segundo lugar campeón ahí primero, segundo y tercero y bueno mi gente desde acá desde México bueno de Argentina a México nos pasamos rápidamente despedimos el video del día de hoy se vienen aventuras por México se vienen hartas cosas de hecho nos fuimos de los piques y ahora vamos camino a un evento de NASCAR así que si quieres verlo que se viene próximamente en el canal obviamente suscríbete al canal activa la campanita muy importante si quieres verlo que se viene próximamente en el canal siguen bien mis redes sociales y nos vemos en un próximo video chau 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 chau